¡Vente! ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Vente! ¿Ves que tiene más fuerza? ¡Unos payatos para acá, jale! ¡Ábreme, caballee! ¡Unos payatos para acá, jale! ¡Vente! ¡Pazos de verga! ¡Pinche gobierno para verga! ¡Vente! ¡Incheidito que no ha abandonado desde que no piense! ¡Vente! ¡Y lo voy a pedir! ¡Qué remandas el vato! ¡Hé! ¿Qué remandas el vato esto? ¡Es que ya no te. ¡Que posen para la cámara! ¡¿Dónde nos sentamos? ¡No! ¿Dónde me voy a ir a cagar? Gracias.